A 20 kilómetros de la ciudad de Choluteca, 2 horas 30 minutos de la ciudad capital, en el municipio de Marcovia, se encuentra la paradisiaca y refrescante Playa El Edén. Hoy le invito a que conozcamos un poco de su cultura, qué puede disfrutar y qué le ofrece durante esta Semana Mayor. En Rancho Marinero, ubicado en Playa El Edén, usted podrá disfrutar de una gran variedad de gastronomía, platillos desde pescado, camarones, sopas, entre otros, a un costo accesible. Sirviendo unos platillos de pescado, platos mixtos con camarones empanizados, camarones al ají, camarones a la plancha. También hacemos una cordial invitación a todos Choluteca y alrededores, que los visiten. Más que todo aquí al Rancho El Marinero, para atenderlo súper bien, con todo lo que ya les hablé. Y realmente no solo al departamento, sino que a otros países que lo rodean, también estamos para servirle. ¿Esperan una gran demanda esta Semana Santa? Eso es lo que se espera. Más que todo, hablando por mi negocio, yo prácticamente ya estamos casi al 100 para atenderlo. Más que todo, hablando por mi negocio, yo prácticamente ya estamos casi al 100 para atenderlo. La invitación para usted, que ha visto este bonito reportaje, para que pueda visitar no solo Playa El Edén, sino todos los destinos turísticos que ofrece el municipio de Marcovia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, con la edición de Erick Lagos e Imágenes de Ricardo Ávila, soy Cristian Escaño.